La Orpana Nos vino a traer mucha esperanza y vino a presentarse como madre para consolar al pueblo. Creo que hoy que tenemos expresiones de mucha violencia en Guerrero, la Guadalupana nos ayuda a que en el contexto de la nueva evangelización podamos consolar, podamos llenar de esperanza. Y es lo que estamos buscando a través del proyecto de construcción de paz que estamos realizando. Espero que este encuentro, peregrinación, resulte de mucho fruto de nueva evangelización para toda la iglesia latinoamericana, para toda la iglesia universal y principalmente espero que repercuta en el bien espiritual de consola y esperanza para nuestro pueblo de Acapulco. Yo creo que la nueva evangelización que está realizándose, el encuentro con Cristo, la presencia de la Santísima Virgen María, definitivamente nos impulsa y nos revitaliza para seguir expresando nuestra fe y poder responder a las situaciones que nos presenta como desafío el mundo actual, sobre todo la secularización, la violencia y la inseguridad. Confío que la Santísima Virgen María nos ayude a continuar realizando la nueva evangelización. ¡Gracias! ¡Gracias!